FAPE STAR FAPE STAR AH Llegó el boss, llegó el boss Pa' que sepa Florida on the ground record Mi compañía Solo contra el mundo punto com Yo si soy rapero, yo vengo del guero Yo nunca pasé hambre Supe caminar bajo el aguacero Los piratas del caribe Dile a tu detective, soy al día de los envíos Los van en declive Ellos saben que de vos es el que compone Y el que escribe Del Rick se ve al espejo y de vos responde Diles, burlado solo Con los de killer, sed que es un diluvio De Benjamines y tu gata De cuatro encima de los cojines Yo si soy rapero Yo vengo del guero, yo nunca pasé hambre Supe caminar bajo el aguacero Los piratas del caribe Dile a tu detective, soy al día de los envíos Los van en declive Ellos saben que de vos es el que compone Y el que escribe Del Rick se ve al espejo y de vos responde Diles, burlado solo con los de killers Es que es un diluvio De Benjamines y tu gata De cuatro encima de los cojines Uno, dos, tres, me moví ¿Qué se dice de ti? De vos está sonando en las trias Y es que freestyleros Y son un poco de wannabe Ando Miss Nike con la Chema Supreme Are you feel me? Ando como no querían ver de mí Los negocios solitos están llegando a mí El tiempo no lo perdí Rapeo en español para que no lo tenga que traducir Dos vehículos y sin licencias de conducir No pueden comprar este estilo Y a mí me sale free Siempre ven mis stories Ella quiere saber de mí Loca con lo que cuando mire Ya le digo compartir Un estilo que todos los bits Los voy a partir Yo si soy rapero Yo vengo del guero Yo nunca pasé hambre Supe caminar bajo el aguacero Los piratas del caribe Dile a tu detective Soy al día de los envíos Los van en declive Ellos saben que de vos es el que compone En el que escribe Del rick se vea al espejo Y de vos responde Diles Un lao solo Con los de Killers El que es un diluvio De Benjamines Y tus gatas De cuatro encima de Dos cojines Meet de vos dos Florión del Grand Records